Nos hemos reunido ya dos veces con la Defensoría del Pueblo y los tres sectores, porque el Complejo Centenario son tres sectores, A, B y C. Soy administrada del Consorcio C, que tiene alrededor de 700 viviendas, es el sector más grande. Pero la problemática lo tiene todo el Barrio Centenario, que es la emergencia edilicia, con el problema de las escaleras que ya se han caído y tenemos muchas a punto de caerse y otras que están ahí. Ese es el problema principal edilicio que tenemos, por el que estamos luchando. Las escaleras que por cuestión de entrar o salir del departamento se tienen que usar, no se puede clausurar. No, no se puede, no es algo que no se puede clausurar, porque la gente tiene que subir primer, segundo piso. Hay un caso en el Consorcio A, al muchacho del segundo piso se le cayó a la escalera y él hace cuatro meses que no puede entrar a su casa, está viviendo en la casa de un familiar, porque no tenés forma. Acá se nos han caído, pero bueno, Defensa Civil puso una escalera, pero bueno, no podemos contar que Defensa Civil nos venga a poner cada vez que se cae una escalera. Aparte el riesgo de que haya alguien subiendo, bajando, pasando, es muy complejo, realmente. Miriam, ¿tuvo alguna vez mantenimiento este complejo? No, mantenimiento no tiene, el mantenimiento que puede hacer es el que hace el vecino en su departamento, no en lo estructural, cada uno es responsable de lo que pasa dentro de su departamento, entonces, bueno, desde ahí sí hay arreglos, pero no desde la estructura. El complejo centenario que fue entregado en 1982 no tiene final de obra. Es decir, el tema edilicio como persona que vino a sus 19 años con sus padres a este barrio, a nosotros nos entregaron en octubre, en enero en la primera lluvia fuerte, está más bajo mi edificio porque no terminaron de rellenar bien, todavía no se había hecho el sector B cuando nos entregaron y se nos inundó por completo, tuvimos que sacar todo lo de adentro, o sea, esto está mal hecho desde el principio, desde el día que nos entregaron las llaves. Y no tiene final de obra. Calculá que pasaron 40 años, todo se deteriora. ¿Expensas se pagan por departamento? Expensas se pagan, no es mucho lo que se paga, hoy están pagando 800, 900 y 1000, 2, 3 y duple. Mucho más no se puede cobrar. De 700 viviendas, en mi caso, logré o logramos el conjunto que me acompaña de personas llegar a 300 viviendas. Es imposible con lo que se recauda cortar el pasto, podemos cortar, arreglar pérdidas, bueno, no mucho más, arreglar luminarias, que también eso es municipal, pero la municipalidad no quiere entrar. Cortar el pasto de los espacios comunes es municipal, pero no entra la municipalidad. Si querés enfocar, todo lo que nos da la municipalidad son esos contenedores, cada tanto, que tampoco ya nos alcanza por la gran cantidad de gente. Así que es complejo todo lo que pasa acá adentro.